... Segunda parte de las noticias de la Ocho, gracias por continuar con nosotros. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad y es que volvemos a hablar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba la modificación de la ordenanza fiscal que incrementaba el gravamen a aplicar al impuesto de bienes inmuebles. Como ya les hemos contado días atrás, el equipo de gobierno prefiere esperar al recurso de casación que van a presentar y el Partido Socialista es partidario de devolver el importe a los burgaleses. También se ha pronunciado el Ministerio de Hacienda. Además de citar sentencias donde estas impugnaciones han sido desestimadas, quieren dejar claro que los ayuntamientos pueden aprobar el tipo de gravamen del IBI que estimen conveniente dentro de los límites que marca la ley. No sé si Álvaro, si esto cambia en algo, el caso es que sabemos las posturas que tiene cada uno, pero bueno, este comunicado del Ministerio de Hacienda viene a apoyar la del equipo de gobierno y sus técnicos, no olvidemos. Sí, bueno, suena a Montoro al rescate, ¿no? Es a lo que suena de una sentencia muy farragosa por un asunto que no es fácil de entender, que proviene de un alto tribunal, del Tribunal Superior de Justicia, y que va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Por lo tanto, no sabemos cómo va a terminar el capítulo. Es cierto que la jurisprudencia previa indica que podría ser rebatida esa sentencia por el Supremo, que el Supremo la podría tumbar y que, por lo tanto, el ayuntamiento tendría razón. De lo contrario, si el Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, constituiría un hecho muy grave, porque según los cálculos que ha elaborado la oposición, el Partido Socialista en este caso, se habría cobrado indebidamente más de 5,4 millones de euros a todos los burgaleses. Y llegado ese supuesto, yo creo que el ayuntamiento, más allá de que tenga la obligación o no de devolverlo, debería de proceder a la devolución. Pero insisto, todo indica que el Supremo podría atender el recurso de casación que va a interponer el ayuntamiento de Burgos y, por lo tanto, habrá que esperar a ver cómo termina esto. Yo creo que bajo esto lo que fluye, lo que subyace es el incremento exponencial que ha vivido el impuesto de bienes inmuebles en los últimos años. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que llevamos dos años ya cerrando ejercicios municipales con un superávit multimillonario. Es difícil de digerir para los ciudadanos burgaleses que el mismo equipo de gobierno que ha subido o ha incrementado notablemente el IBI en los últimos años, luego presuma de que cierra los ejercicios con superávit. Oiga, pues si obtiene usted beneficio no apriete tanto con los impuestos. Yo creo que ese es el verdadero debate en el que se tiene que centrar, sin perjuicio de que paralelamente se esté desarrollando, llamémoslo así, una batalla jurídica que todavía no sabemos cómo va a terminar. Has dado un dato, una cifra, esos más de 5 millones que el Partido Socialista ha calculado que tengan que ser devueltos a los burgaleses. Y ya que te tengo aquí, Nuria, sí que me gustaría que me confirmaras un extremo, que no me quedó muy claro. El lunes pasado se juntaban aquí Hernando y Blasco. Por un lado, Hernando decía que había que esperar a ese recurso de casación para devolver el dinero. Por otro lado, Blasco decía que había miembros del Partido Socialista que decían que había que devolverlo inmediatamente sin esperar a la siguiente sentencia del Supremo. ¿Cómo se posiciona tu grupo? Bueno, yo coincido con la compañera Carmen Hernando en cuanto a que el Ayuntamiento lo que debería de hacer es articular un procedimiento de devolución de lo cobrado indebidamente. Si hay una ley que lo que dice es que no se puede subir el tipo impositivo más del 4% durante los años 2012 y 2013 y el equipo de gobierno, el Ayuntamiento, en este caso el PP, lo sube por encima de eso en torno a un 5 y pico por ciento, pues ese porcentaje de más que se ha cobrado que se devuelva y se debería de articular un procedimiento. Lo razonable es esperar a que la sentencia sea firme, pero no esperar al recurso de casación. Un recurso de casación puede tirarse más de dos años para tener la sentencia. Entonces, de alguna manera, el Ayuntamiento debía de ser honesto y devolver lo que ha cobrado indebidamente a los ciudadanos burgaleses. A mí me sorprende mucho la participación última del Ministerio de Hacienda. Como decía Álvaro Montoro al rescate, está rescatando al Ayuntamiento de Burgos, está rescatando al PP de Madrid con su declaración de las donaciones a los partidos políticos. A mí esto me resulta muy preocupante, porque yo no sé si existe esa ley que sí que existe, pues supongo que el Tribunal Superior de Justicia tendrá su fundamento para haber hecho lo que ha hecho. Lo que me extraña es que interfiera en un trámite judicial el Ministerio de Hacienda. Se ve que a Montoro no le basta con los impuestos. Igual también escucho la rueda de prensa que dio el Concejal de Hacienda de Fernanda, que hacía alusión directa al Ministerio, concretamente a la Dirección General de Tributos. Lo que solicitó el área de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos fue una instrucción a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, en la cual se le marcaran un poco las pautas de cómo había que proceder a la revisión al alza del impuesto de bienes inmuebles, toda vez que el Estado había intervenido obligando a una subida del 4% para todos aquellos inmuebles que estaban por encima de la media. Esa instrucción se cumplió desde el Ayuntamiento de Burgos. Entienden, por lo tanto, en el Ayuntamiento de Burgos que con cumplir lo que le dijo la Dirección General de Tributos se cumple la ley, pero de momento sabemos que el Tribunal Superior de Justicia tiene otra opinión. Ya veremos cuál es la del Tribunal Supremo. Mientras tanto estamos así. Hombre, de confirmarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, yo creo que habría que exigir responsabilidades como mínimo a la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Burgos, pero insisto en que creo que no va a ser el caso. Y sus correspondientes técnicos, que todo el mundo lo ve así. Evidentemente, pero esto es una cuestión jurídica. Y en el Ayuntamiento de Burgos pagamos a unos jurídicos que cobran muchísimo dinero para que nos den ciertas garantías de que lo que se hace, se hace conforme a derecho. Nacho, ¿quién es vaquizar algo? Creo que a la asesoría jurídica del Ayuntamiento y al Ministerio de Hacienda, porque la verdad es que no hay quien entienda nada. Porque realmente a mí me ha sorprendido mucho esta actuación del Ministerio de Hacienda, porque te da la sensación de que vivimos en una administración que hace política en vez de administrarnos. Que maldica de Montoro, ¿no? No me cae especialmente bien. ¿Cómo le va a caer? No es muy habitual que salga. Bueno, he de reconocer que me gustan sus orejas. Algo es algo. Sus orejas me tienen que hacer. Luria, atenta a lo siguiente, por favor, porque los trabajadores del Registro Civil de Burgos han retomado sus movilizaciones contra la decisión del Gobierno de poner en manos de registradores privados este servicio público a partir del día 15 de julio. La idea es concentrarse semanalmente frente a los juzgados para denunciar esta privatización encubierta. Los funcionarios temen que a partir de ahora los ciudadanos tengan que pagar una tasa para realizar trámites como inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios o declaración de herederos. Ya hay fecha, el 15 de julio. Lo único que todavía no está claro es si se pagará directamente a los registradores o se hará vía presupuestos. Que ese dinero vaya, o no se sabe, por presupuestos generales del Estado, por vía arancel o por dinero directo, y eso es lo único que están tratando con los registradores, el tema económico. No es una cuestión que van a decir, según dice el ministro catalán, que va a ser una cuestión gratuita y es incierto, claro. Además de privatización, hablan de otro ejemplo de repago. Denuncian que es un servicio público puesto al día vía impuestos que ahora va a generar beneficio para empresas privadas. Y la modernización del registro civil que costó 130 millones de euros, que ya la hemos pagado todos los ciudadanos, ahora se la entregamos gratis a los registradores para que vayan cobrando todo lo que ahora parece ser que no están con los beneficios necesarios para subsistir. Argumentos que explicarán a los ciudadanos todas las semanas a las puertas de los juzgados. También van a realizar una protesta a nivel nacional el 11 de abril. Gracias, señora presidenta. Que dependen del Ministerio de Justicia, que en el caso de Burgos Capital se centra en el edificio de los juzgados de Reyes Católicos, pero en otras localidades donde hay ayuntamiento y no hay sede del Ministerio de Justicia, se centra en los ayuntamientos, que son los que expiden esa tarea de certificados de defunción, nacimientos, matrimonios. Todos los trámites que dependen del registro civil dependen de los ayuntamientos, donde no hay entidad del Ministerio de Justicia. Entonces, no va a suponer ningún ahorro esta medida. Lo van a conceder a los registradores de la propiedad, porque ahora mismo tienen menos actividad profesional que en otros momentos de su trabajo. Entonces, lo que van a hacer es concedérselo a estos señores para favorecer su negocio, de alguna manera. El anteproyecto de ley no dice que los certificados vayan a ser gratuitos. Si de alguna manera se entiende que los certificados de nacimiento de defunción puedan serlo, pero no solamente los trámites que hace el registro civil son esos. Entonces, va a haber muchísimos trámites que hasta ahora son gratuitos, con la cercanía que tiene la Administración de Justicia. Ahora mismo tú vas al registro civil y al momento te llevas el certificado de manera gratuita. Con los registradores no va a ser así, probablemente no sea ni inmediato el conseguir un trámite y además estará sujeto a aranceles registrales. Algunos de los trámites que ahora son gratuitos, seguro. Y, por otra parte, lo irracional es que no tiene ningún sentido porque no es un ahorro económico, por lo que digo, en donde trabaja el personal de la Administración de Justicia van a seguir estando. No están en el registro civil, pero esos señores son funcionarios y están en otra actividad dentro de la Administración de Justicia y donde atiende lo que es el secretario del Ayuntamiento. Esos trámites van a seguir estando como secretario del Ayuntamiento. Entonces, ahorro económico y de personal no va a haber. Máxime también es racional porque en la última legislatura del Gobierno Socialista a nivel nacional se hizo una mejora del registro civil con una digitalización en la que se invirtió 100 millones de euros. Ahora mismo los registros civiles, todos los trámites son tan rápidos porque está prácticamente todo digitalizado. Entonces, con una inversión tan importante que se hizo con dinero público, ahora mismo se lo damos mascado a los registradores. De alguna manera les favorecemos un negocio que además tiene mucho más fácil que lo que tenía antes la Administración. Bien, pues estaremos pendientes hasta esa fecha, el 15 de julio. Vamos a continuar con más asuntos, nuevos datos sobre el caso de la joven que recibió tratamiento psiquiátrico tras ser sometida a diversos exorcismos. Un asunto que destapó hace unas cuantas semanas, día de Burgos. Un asunto que Alberto ha seguido muy de cerca. ¿Cuáles son esos últimos datos relacionados con el exorcista de Valladolid y el catequista de la joven? Sí, puntualizar una cosa, Rafa. La joven ya estaba en tratamiento psiquiátrico antes de los exorcismos y lo ha continuado estado durante y después de esas al menos 13 sesiones de exorcismo. Bueno, las novedades es que el juzgado que instruye las diligencias previas, el juzgado de instrucción número 2 de Burgos, ha decidido citar, ha declarado como imputado querellado al exorcista de la diócesis vallisoletana que fue quien practicó los rituales sobre la por entonces menor de edad burgalesa. Aparte de a este sacerdote, imputa también a un catequista que ejerció como correa de transmisión en la práctica de estos ritos. Hay otras personas imputadas que ya han prestado declaración, como la profesora de religión de la niña, como los propios padres, que son también acusados querellados en este caso. Y lo que se desprende de las últimas novedades es que tanto la jueza como el Ministerio Fiscal quieren conocer el caso en toda su amplitud. Y a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, yo no soy jurista, Nuria, así lo es, poco a poco se va acercando a lo que para mí es el quit de la cuestión. A mi modo de ver, como persona, lo más grave que ha sucedido aquí es que a una menor de edad que estaba en tratamiento psiquiátrico, que tenía una patología perfectamente diagnosticada, le han hecho creer que sus males eran producto de una posesión demoníaca y le han sometido a nada menos que 13 sesiones de exorcismo, según ha relatado ante el SAF de la Policía Nacional y ante una jueza en contra de su voluntad, y le han practicado una serie de ritos que yo creo, visto desde fuera que mucho bien no le han podido hacer. Y por lo tanto creo que el caso poco a poco se va centrando en una de las partes clave. ¿Se sabe, Álvaro, si los padres han intentado echar balones fuera? Sí, bueno, los padres prestaron declaración recientemente ante el Juzgado de Instrucción número 2 y señalaron en todo momento que la curia burgalesa, que el arzobispado, desde el número 1 hasta los responsables de pastoral, hasta los catequistas que conocían a la familia, tuvieron perfecto conocimiento. De hecho, ellos llegan a declarar ante la jueza que lo primero que hicieron cuando les propusieron la práctica de los exorcismos fue cerciorarse de que tanto la diócesis de Burgos como la diócesis de Valladolid, que era quien nos iba a practicar, bendecían esa práctica. Es la historia de unos padres desesperados porque tienen una niña enferma que hacen caso a una serie de asesores que tienen un concepto un tanto extravagante de lo que son los males psiquiátricos, en este caso de una menor, y que acaba teniendo unas consecuencias que ya veremos si son también penales. Un asunto, Nacho, tortuoso desde el punto de vista del que se mire. Hombre, muy complicado. Yo creo que hay que agradecer que la justicia se ocupe con la amplitud que parece que lo va a hacer y hay que agradecer estas últimas imputaciones porque lo lógico es investigar y tratar de esclarecer realmente lo que ha podido pasar ahí. No es un tema sorprendente que a primera vista no parece ni de este siglo porque, bueno, por lo menos yo lo veo así, pero bueno, vamos a ver lo que dictamina la jueza y que la justicia siga investigando algo que realmente causa mucho respeto desde fuera. Desde luego. Bien, pues al margen de este caso sí que me gustaría preguntarte a ti, Nuria, porque estamos hablando de imputados y se me ha venido a la cabeza ese pequeño debate que se ha abierto en la sociedad sobre si cambiar el término imputado por el de investigado. Igual era conveniente, sobre todo para que la ciudadanía entendiera que no es lo mismo. Hay mucha confusión sobre todo cuando se dice está imputado, pero bueno, si no está imputado por un hecho delictivo todavía no es que hay indicios para abrir una investigación. Entonces, a lo mejor sí que convenía tener dos términos, porque si no siempre tienes que definir si estás imputado o imputado por un hecho delictivo, claro. Bien, pues vamos con más cosas. Los alcaldes de los municipios burcaleses afectados por la crecida del Ebro se han reunido hoy con la directora general del Agua en Madrid para trasladarle sus necesidades tras el desbordamiento. Han estado presentes Miranda, Medina de Pomar, Frías, Trespa Derne y Merindad de Valdeporres que han entregado sus informes con las estimaciones de costes. Solamente Medina, fíjense, valora las consecuencias de la crecida en un millón de euros. Aunque lo que se ha planteado ante aguas son ayudas para los espacios públicos afectados por la riada. Lo que pretendemos es que se nos ayude porque los ayuntamientos no tienen recursos como para hacer frente a esta situación imprevista pero que nos ha dejado un rastro importante. Es necesario hacer actuaciones para impedir que si viene otra riada y riadas van a seguir viniendo, eso lo tenemos que tener claro, que los daños que se han causado no sean los mismos o que pueda pasarse de otra forma diferente. Para hablarnos de este encuentro mañana tendremos aquí con nosotros al delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández Mardomingo. Volvemos a la arena política local, se despejan las incógnitas. En cuanto a la formación Vox, ya lo pudieron ver ustedes aquí ayer, Ángel Martín, candidato a la alcaldía, y Ortega Lara de número 3. Según la formación no quieren focalizar todo el interés en una sola persona. Álvaro, un argumento que desde luego tiene su sentido, aunque no sabemos si la estrategia va a jugar a favor o en contra a nivel de votantes en las urnas el 24 de mayo. Bueno, yo creo que es una postura honrada, ¿no? Creo que es una postura honrada porque no vamos a debatir que probablemente el hecho de que José Antonio Ortega Lara encabezara la lista, es decir, fuera el candidato a la alcaldía, teniendo en cuenta que va por una lista cuyo horizonte electoral es el obtener una representación pequeña, en cualquier caso, si la obtiene, podría darle a Vox unos mejores resultados, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que Ortega Lara haya dado un paso atrás y se haya situado en el número 3, creo que es una postura honrada tanto por parte del partido como por parte de él, que no hace una instrumentalización de su figura, más allá de lo que sea el credo del partido y la penetración que pueda llegar a tener después entre el electorado, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que, insisto, creo que son honrados. Nuria, es un nuevo movimiento, una formación que ya empieza a organizarse para trabajar duro de cara a las próximas elecciones. A fin y al cabo, competidores tuyos en las urnas y de tu candidato de la Rosa. Bueno, competidores es otra formación política. No hablo ideológicamente hablando, obviamente. No, 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 no tenemos muchas similitudes ideológicas con Vox, pero sí manifestar un absoluto respeto hacia una formación política que además forma parte de Ortega Lara y con todos los respetos y con todo el ánimo de que tengan buen resultado electoral, que hagan un buen trabajo y buenas propuestas para Burgos, vamos. Absoluto respeto hacia la formación, no... Como competidores, precisamente. Nacho, si algo me quedó claro ayer cuando hablé tanto con Ortega como con el candidato a la alcaldía, es que, hombre, sí que es verdad que ellos salen a la arena para ganar, pero parece que no tienen ganas de gobernar a corto plazo, sí, porque sí, ¿no? Ellos en todo momento hablan de un proyecto a medio-largo plazo. Eso también, de alguna manera, les encamina, les posiciona de otra manera en la carrera. Hombre, y es coherente con la decisión de que Ortega Lara sea el tercero en la lista, ¿no? Yo creo que, bueno, es posible que así pueda medirse vos realmente el peso de votos que pueda conseguir y que no pueda culpar a Ortega Lara ni del éxito ni del fracaso. Bueno, es una experiencia quizás nueva en este país, algo que está aún más a la derecha o más a la derecha que el Partido Popular y yo creo que es una incógnita que se resolverá en las elecciones, aunque de momento no está haciendo un ruido especial ni tampoco está teniendo mucha llegada mediática. Bien, pues vamos a otra novedad, porque Roberto Alonso, ex de UPyD, y ahora intentando concurrir a las elecciones por Burgos, Progresa Burgos, sigue intentando completar su lista de candidatos a fecha de hoy y afirma que le faltan solamente seis. Ninguno de ellos, salvo su compañero Altable y otros dos más, viene de otra formación política. Una lista de personas anónimas, en su mayoría con ganas de trabajar por Burgos, según indica el propio Alonso. De hecho, ya tienen sede, situada en la avenida del Vena número 5, y afirma sentirse muy contento de cómo avanzan las cosas. Esto significaba que igual él no pensaba que en tan poco tiempo iba a poder reunir a un importante número de nombres que le acompañen y que decidan definirse y significarse con él en esta nueva aventura política. Hombre, a dos meses de las elecciones, que digas voy a montar un nuevo proyecto político, además con, no lo digo en sentido peyorativo, pero un tanto estrambótico, después de la salida de UPyD con estas siglas y con este tinte, pues uno puede pensar, bueno, ¿quién va a encontrar a 27 lunáticos ahora para subir? A 30, o a 26 más 3, obreros, ¿no?, que hay que presentar a una lista. Si lo consigue, fenomenal, el juego de la democracia es así, todo el que quiere presentarse a unas elecciones, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por interior, puede hacerlo. Y bien está que dentro de los parámetros de la legalidad, cada uno haga lo que considere. Ahora, si me preguntas, ¿acierta o se equivoca, Alonso? Pues yo creo que se equivoca, se equivoca de medio a medio, se equivoca porque no va a salir elegido concejal ni él. Y se equivoca, además, porque creo que ha perdido una magnífica ocasión de irse de la política por la puerta grande, de salir diciendo, oye, yo soy un tío de palabra, yo defiendo a los míos, yo lo único que he pedido es llevar a Julián, que es mi persona de confianza en la lista, el aparato del partido al que pertenezco, aunque no esté afiliado, me ha machacado esas intenciones y, por lo tanto, yo, como soy una persona íntegra, cojo la mano de Julián, me voy de aquí y muchas gracias a todos. Se había ido por la puerta grande, con más o menos razón, pero ahora se mete en este barullo que, insisto, creo que no le va a forar grandes resultados, más allá de demostrarle que está incurriendo en un error. Nacho, ¿coincides con el pronóstico de Álvaro? Sí, por supuesto que sí, pero bueno, por lo menos Roberto Alonso esta vez va de frente, no oculta nada, está empeñado en continuar, y además yo creo que también hay algo importante que es que ha acertado en el logotipo, porque yo pensé cuando se presentó Roberto Alonso que iban a elegir una morcilla, pero han puesto al CIS y yo creo que es algo muy significativo porque Roberto Alonso quiere ser como el CIS y ganar una batalla después de muerto políticamente. Siempre tan observador. Nacho, Nuria. A mí lo de Roberto Alonso me parece incombustible, este hombre, la energía que tiene, lo que además me... Eres todo bondad. Esto, sí, me resulta hasta divertido. Lo bueno que tiene, le decía antes en plan chascarrillo, digo, lo bueno que tiene es que a lo mejor nos desvela qué concejales del PP recibieron sobres, porque Roberto dio una rueda de prensa en la que lanzó esa afirmación que aquí en Burgos dos concejales del PP habían recibido sobres, entonces al seguir en la vida política pues igual tenemos la posibilidad de saber qué dos concejales del PP recibieron sobres. Y que habían los sobres. Y que habían los sobres. Sí, no deja de ser... Claro, sería divertido si no fuese dramático, ¿no? Que una persona que dice que viene a regenerar la democracia se plante delante de toda la prensa de la ciudad por dos veces y diga yo sé quién repartía los sobres y sé qué empresa se los paga, vaya quién, pero no os lo voy a decir. Ahora, para regenerar la democracia, aquí estoy yo. Hombre, insisto, sería cómico si no fuera dramático. Pues nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer compartir estos temas de actualidad con Álvaro Melcón, con Nuria Barrio y con Nacho Camarero. A los tres, mil gracias como siempre y hasta la próxima. Que descanséis. Buenas noches.